Hoy vamos a conocer el Parque de la China en Ciudad de México. Es un parque público localizado en la colonia Clavería de la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal, es decir, de la Ciudad de México. Se llama Parque de la China porque estos terrenos pertenecían a la familia Matsumoto, que eran unos conocidos floristas en México. Vamos a recorrerlo. Parque de la China. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les parece? A nosotros nos encantó. Nos pareció un lugar muy tranquilo, familiar y con muchos perritos. Pudimos hacer un montón de nuevos amigos. ¡Suscríbete al canal! Además de los bustos de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, también encontramos una estatua en honor al príncipe de la canción, José José. Esto es ¿Por qué el video en esta colonia? ¡Suscríbete al canal! Y recuerda amigo, si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle patita arriba. ¡Hasta la semana que viene!